¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Hemos sido humildes siguiendo el ejemplo de nuestro amado Señor? Sí, hemos sido humildes pidiéndole al Señor que tenga compasión con nosotros o seguimos orgullosos. Ah, yo puedo, yo no necesito a nadie. Veamos, Salmo 4. Subtítulo, me diste alivia la angustia. Ya lo más diste, es lo único que me alivia verdaderamente. Todas las otras cosas nos alivian un segundo y nos dejan peor después. Y veamos, junto al Espíritu Santo que nos ilumina y nos guía, en el Salmo 4.9. Me acuesto tranquilo y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces descansar en paz. Palabra de Dios. Me acuesto tranquila y enseguida me duermo. Pero si yo estoy todo el día jerteada, peleando, enojada, por allá, por acá, y en todos esos pasos que no son los mejores, lógicamente que mi sueño no va a ser el mejor. ¿Y por qué no duermo? Tengo que tomar pastillas. ¿Cuánta gente toma pastillas para dormir, hermanos queridos? ¿Ya? Y no se dan cuenta que a veces la vida que han llevado en el día es lo que le produce que esos sueños se demoren en llegar. Porque solo tú, Señor, me haces descansar en paz. Si estamos en el día tratando de hacer la voluntad, Señor, llevar la alegría esperanzadora a los demás, no pesimismo, que no, que terrible. Hoy, sí que hoy, si no se puede salir en este mundo, sobre todo hoy día. Todos podemos decir que en este mundo nadie puede vivir, ni en tu país ni en el mío. Estamos todos igual. Pero tenemos que tener confianza, Señor. Sí, estamos mal, terrible, no lo entiendo nada. Yo personalmente digo, Señor, yo, viejita, ya, ¿qué me va a influir? Mis hijos, gracias a Dios, están grandes, gracias a Dios, están en una buena posición. Pero yo le digo, Señor, mis nietos, mis bisnietos, tengo bisnietos de 12 y 13 años. ¿Qué va a ser de ellos en este mundo? En un mundo que te están sacando a ti, que todo es permitido, que da lo mismo. Yo le digo, Señor, de repente me llega como a la angustia y digo, bueno, no, si estoy angustiando, tengo esperanza en el Señor. Ya, listo, se acabó la angustia, se acabó el pensar, Señor, son tuyos. Y tú no vas a permitir que estos jóvenes del día de mañana se pierden. Vas a, de alguna forma, vas a arreglar esto. Tenemos que entenderlo, ¿te fijas? Y por eso trato yo, por lo menos, de vivir en esta paz en tu camino. Que si los demás no lo hacen, Señor, ¿qué puedo hacer? Orar por ellos, ¿ya? Para que tú los llenes de misericordia, para que tú los perdones. Y eso, hermanos queridos, me han puesto tranquilo y enseguida me duermo. Porque estoy en paz con el Señor. Hice mi examen de conciencia y por último ahí, en mi examen de conciencia, me paro un rato en la noche, hago un parar. Fuera tele, fuera teléfono, fuera toda preocupación. Señor, tú y yo. Y empezamos. Ah, esos exámenes que de repente, Señor, tanto, tanto, pero bueno, fue, Señor. Perdona. Ya, mañana vamos a tratar de no hacerlo. Y esto lindo que hice, gracias, Señor, gracias a ti, pude estar bien, pude ir por este camino. Y gracias, Señor, ahora vamos a hacer tu tito. Ayúdame a estar en paz hoy día, para mañana poder, con tu ayuda, ser un poquito mejor. Sí, así que digámosle al Señor hoy día. Señor, ven, ayúdame a descansar en tus brazos, para que sea mañana un nuevo día en la cual yo te pueda seguir sirviendo. Amén. Dime aquí, Señor Dime aquí Dime aquí, Señor Dime aquí Dime aquí Dime aquí Dime aquí Dime aquí Señor Dime aquí Dime aquí Dime aquí Dime aquí Dispuesto está mi corazón Para adorar Para adorar Dime aquí 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 Esclava soy, Señor Esclava soy de tu amor Esclava soy, Señor Dispuesto está mi corazón Para adorar, para adorar Dispuesto está mi corazón Para adorar, para adorar Heme aquí, Heme aquí, Heme aquí, Señor Heme aquí, Heme aquí, Heme aquí, Señor Heme aquí, Heme aquí, Heme aquí